La batería La batería La batería La batería La batería No te puedo comprender Mi corazón loco No te puedo comprender Ni ellas tampoco Yo no me puedo explicar Cómo las puedes amar Tan tranquilamente Yo no puedo comprender Cómo se pueden querer Los mujeres a la vez No estás loco Me dejó una explicación Me dejó Porque es imposible Es el idolador Aquí va mi explicación Me llaman su corazón Corazón loco Una es el amor sagrado Compañera de mi vida Esos hay madre a la vez Y la otra Es el amor prohibido Complemento de mi alma Y a la que no renunciaré Sí Y ahora ya puede saber Cómo se pueden querer Ustedes a la vez Sí Vamos a hacer La batería La batería La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Puñalada que me dice nuestra pena La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias!